Música No falopas, no armas, ninguna cosa rara, ¿está claro? Me pasaron a reparto, no, la plata va a ser más o menos lo mismo Caiga piedra, llueve, terremoto, no importa, correo se entrega Tenés que aprender a respetar los códigos, pibe, es básico eso, eh Todos estos años vi pasar de todo, muchachos, los milicos, la inflación, la guerra Pero nunca imaginé que iban a destruir nuestra casa como lo están haciendo Vouchers Primera línea, primera línea Lo que te hablo, you know, es amazing ¿Pero quién va a seguir elegir como vos? Usá tu código postal, cabezón La mina no le caga en los carteros, eh, hay que camuflarlo un poquito De alguna u otra forma, vamos a llegar a ser socios, ¿eh? Te voy a matar, te voy a matar, lógico ¿Está vigilanteando? Vale, déjame meterla, ¿te lo entiendes? Telegrama para el señor Rañeri LRa menos que te acude Te vas. Lo que te acude, siento yo Malo soy, nunca Faló el bonito, lo que te acude todo Sin nada, ya ves Gracias.